Hola amigos que tal por aquí ando un día más hoy os traigo pasta con langostino para ello necesitamos los siguientes ingredientes perejil picado 3 dientes de ajo sal aceite de oliva pasta la que mejor queráis langostino y pimienta blanca molida empezamos ponemos una olla al fuego con agua y dejamos que vaya calentándose hasta que empiece a hervir le ponemos un puñadito de sal y cuando empiece a hervir ponemos la pasta bueno ya está el agua cociendo yo para hacer esta receta he usado trayateles voy a incorporárselos al agua y los dejamos cocer entre 6 y 9 minutos vosotros podéis utilizar la pasta que más os guste entre más anchita sea la pasta mejor podéis utilizar tacharines espaguetis pero ya os digo esta es más adecuada mirad mientras que se va haciendo la pasta vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a echar aceite de oliva esta receta se suele hacer con mantequilla pero para mi me gusta más con aceite queda menos no sé cómo deciros llena menos con la mantequilla os voy a decir otra cosa se me olvidó deciros que también lleva nata esta receta para que lo tengáis en cuenta de todas maneras en la suscripción del vídeo están todos los ingredientes detallados esperamos que se caliente el aceite e incorporamos los ajos ya está el aceite caliente vamos a añadir los tres dientes de ajo picados y le vamos dando vueltas hasta que se dolen yo he opcionado por poner el aceite porque a mí la mantequilla me sacia mucho así que he preferido poner aceite de oliva ya está el ajo doradito vamos a echarle los langocinos langocinos y le vamos a incorporar un poco de sal que nada ah si queréis lo podéis trocear yo lo he hecho así entero pero se pueden trocear como mejor preparar Mirad, la pasta ya está. La vamos a pasar por un escurridor y la vamos a reservar. Si os está gustando la receta, suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Decidme desde donde me ve, si os gustan, si no os gustan. Y hacerme comentarios para animarme a seguir haciendo recetas. Vamos a escurrir la pasta. Ya están los langostinos salteados y hechos, vamos a incorporarle la pasta. Le vamos a dar unas vueltas y le vamos a añadir la lata y la pimienta blanca molida y el perejil. Vamos a poner el perejil picado. A continuación la nata. Y encima de la nata vamos a poner la pimienta blanca molida. Y movemos bien. Bueno amigos, pues esto ya está casi listo. Ahora a continuación le voy a echar queso parmesano o queso rallado especial de pasta. Esto es opcional. Quien le guste se lo echa y quien no, pues nada. Os digo que todos los ingredientes no os preocupéis que en la descripción del vídeo están todos y las cantidades como son. Y si me he equivocado en deciros algún ingrediente, ahí va todo bien explicado. Movemos y a continuación os lo presento. Mirad, aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado. Si fue así, deditos arriba. Nos estamos viendo en la próxima receta. Chao. Chau. Chau. Gracias.